Ave María, dame puntería, dijo Lucero al mismo tiempo que se quitó la falda y quedó con un conjunto negro muy elegante, con lo cual se ganó los gritos de emoción del público. Y luego comenzó a cantar su tema, Ya no. Para ser hoy tu querer, una flor de amanecer y tú ni caso. Ahora es demasiado tarde, ya no, lo siento, tu hora pasó, ya no te deseo. Recordemos que este éxito de Lucero ahora lo canta a dúo con su ex en su tour hasta que se nos hizo. Cuando terminó de entonar dicha canción, Lucero reveló al jurado, muchas gracias, muchas gracias. Y concluyó con lo siguiente la ex de Mijares. La también actriz dijo. Pues eso me vayan a querer calificar.